La verdad que muy satisfechos, hemos cubierto las expectativas tanto de asistentes como de los oradores, los que vienen a disertar, los especialistas. Tuvimos un congreso de dos días realmente excelente, pudimos disertar, pudimos profundizar, visibilizar y reforzar lo que significa la causa Malvinas en otros mares del sur. Y por el otro lado, junto a la comunidad educativa, porque vinieron más de 200 docentes, directores de niveles, de escuelas, de supervisiones, pudimos trabajar también en profundidad desde esas bases para ver a futuro cómo poder trabajar en el aula y cómo poder capacitar y formar a los futuros formadores, a los futuros ciudadanos, perdón, en la causa Malvinas. Siempre el gobierno de la provincia de Río Negro, tanto el Ejecutivo, con su gobernador a la cabeza, como el Legislativo, con su vicegobernador, los ministros, fundamentalmente el ministro de Gobierno, el ministro de Educación, que también, bueno, el evento fue declarado de interés educativo, con horas cátedra. Así que, como siempre decimos, y nuevamente Río Negro, es un orgullo, para nosotros es un honor representar, ser representantes de la provincia, nuestra querida provincia, porque sigue marcando el paso. La cantidad de asistentes y los mismos expositores no se cansaban en decir que este fue un Congreso Nacional único, excelente, un punto de inflexión para el hacia dónde vamos con el tema Malvinas. Y ya hay una provincia como Tierra del Fuego que quiere replicarlo el próximo año en su región. Así que, más que satisfechos, realmente, cubiertos de todo lo que habíamos propuesto.